Rémi, 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 JT, 2022, Nationally, Lexa, Miki, Kaiok, Maki, López, Lensia Guapena Mata, Distri Gankeno, Lida Mene, Nagaglandao Lida Bilonyu, Mangilompelezo, Miki, Kaiok, Miki, Kaiok, Miki, Kaiok, Miki, Kaiok Ruala ymirulae, Saak pelio, Mina pelio, Ayel peli Pa wanda ykumasigi, Panemokumasi, Yonkayo, Gropa, Simpaira Iparajikengendununjarao Women de Arugmosa Iparajikengendun unknownjarao Women de Pisakumo Mi hija yo con toco, para menos para orar En aria un tranque mava Mi hija yo con toco, para menos para orar En aria un tranque mava Guapena manda, distri gan queño Lida mente en agal hayan dao Lida bilón yu, manguilo pelezo Niki hayo, hiki hayan ya mo Lula y mi dulce, sabelió Mi navelió, ay elbelí Pabuanda y kumasiki, guaneno kumasik, yon kajogo pasipa ira Iparai tengendo noño jarao, women de la rumosa Iparai mangen duño jarao, women de pisar humo 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 Iparai mangen duño jarao, men de pisar humo ¡Suscríbete al canal!